Estaba anunciando la retirada de Cabala y de Sánchez. Pero escuché a Dula, no Cabala. Vamos a ver. Me parece haber escuchado a Dula, y el que está en la página de información es Cabala. Es Cabala. Dula tiene 22. Doctor A.F. ya decía, Manolo tiene 19. Oscar Reyes sí me ha experimentado. Acaba de cumplir 23 años. Eh, 3. 27 años. Ahora sí lo consiguen. Y Karen Ben y Nia de Túnez. Ya con 28. Ahora lo anunció a 139, pero debe comenzar un poco. Pida 142 Toray. Se tendría que venir al tunecino con 141. Hasta el momento, Samuel Gertín. Del grupo B. Va siendo primero con esos 140 kilogramos, pero... Todavía falta. Falta bastante. El tunecino. El tunecino. El tunecino. El tunecino. El tunecino. Karim Ben-Nia. Un kilo más de lo que había... pronosticado de iniciar. El tunecino. Vean el agarre. Completamente abierto. Y lo está logrado. Esto desplaza al segundo lugar a Samuel Gertín del grupo B. 142 para el segundo intento Toray tiene anunciado 142 Oscar Rey Martínez tampoco Hoy el campeón europeo Nos priva de Quedan solamente tres competidores Su actuación Había anunciado para comenzar en 160 Y 190 años envió Y campeón europeo No lo podemos ver ahora Tres nada más Así que ya los tres serán medallistas Bueno, a no ser que alguno No logre superar al grupo B O no logre marcar Ya lo vimos en las mujeres Con Innie Anderson La representante de Noruega No pudo en el envión Se quedó Con la marca que hizo Pide 144 Toray No vendrá tampoco el Tuna Sina Porque aquí viene el turno El Tuna Sina Medió 145 Y vendrá Para cerrar su arranque Toray Con 144 En el caso de Ramas De Erwin Gardala Es dos veces campeón mundial En 73 Pero ahora está en 81 Esperemos que participe El indonesio Camilo Logra los 144 Así que Ardula Está esperando Que termine El tunecino O al menos que levante O falle en 145 Para el inicial En 145 Es la impresión Que me está dando Con Ramas Erwin Abdullah Bien el tunecino Le van quedando Poco más de 20 segundos Va a iniciar No pudo Pues no pudo Con 145 En este momento Está ocupando El segundo lugar En el mundial De 20-22 En 73 kilogramos Logró 152 200 Con un total De 352 Ahí El segundo lugar Fue Junien Sa Risky Recordista mundial Que compitió Que compitió Pero no pudo Con ese récord mundial Y no pudo Marcar En el envío En esta división De 81 En el mundial La ganó Li Da Jin De China 171 En el arranque Palabras mayores Y 201 En el envío Tiene que vendir El tunecino Con 145 En su último intento Segunda oportunidad En este peso Logró 141 En su primero No fue Se queda con 141 Así que hasta el momento El oro va haciendo Para Toray Pero Queda Ramat Aldula Que ya tiene que venir 150 Levantando Ya tiene el oro Y si lo levanta Desplaza Agertín Agertín Al cuarto lugar Ahí está Uno de los competidores De más nivel Que hemos visto En este Grand Prix Campeón mundial De 73 kilos Ahora en 81 Indonesia Con una buena presencia Aquí en el graderío Que fácil Y él puede seguir Y él puede seguir Buscando más Buscando Por ahí es el oro Ya están los medallistas Oro para Dulá Plata para Toray Y bronce Para Benja 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 Está pidiendo 156 Para el segundo Intento 156 Se quedó Se quedó sin medallas Samuel Gertín Del grupo Aquí se encuentra Presente La excelentísima señora Nana Juliana Embajadora Extraordinaria Y plenipotenciaria De la República Indonesia Estuvo el otro día También Para apoyar A su A su equipo Indonesia Una De las potencias En este Deporte A nivel mundial Aquí El récord Panamericano Es de Es de 168 168 De Rodallegas El colombiano Establecido En el 2021 En Santo Domingo Dominicano El campeonato Panamericano Y el récord Mundial Es de Lee Dajin 175 Kg Que el propio Lee Tiene el récord Sub-20 De 168 156 Sin problemas Sin problemas Con 156 Recuerden que este es un atleta Que competía en 73 kg Hace apenas 6 meses En diciembre En el campeonato mundial Ahora Tiene un peso corporal De 77.60 kg Es el que ha subido Para esta División Va pidiendo 161 Si lo logra La estaría sacando En el segundo lugar 17 kg Me hubiera gustado Ver al campeón europeo El italiano Oscar Reyes Martínez Pero Serán otra oportunidad Camilo Nuestro productor Fidel Hernández También se quedó Con las ganas De ver al campeón europeo Van restando Un minuto y medio Todavía Para hacer tercer intento Con esto Estaremos cerrando El arranque Competencia Lógicamente Vamos a decir De menos duración Que la mayoría Por solamente Tres atletas Se deben repetir Podio A no ser que Alguien se baje En blanco En arranque Que envió El envío Más alto Del grupo B Fue De Le voy a decir Rapidamente Por acá 173 kg De Gertín También Pero Las marcas Que tienen De inicio Los que están Compitiendo Superan Esos 173 El que menos Presentó Esto ahora es Con 175 Así que Gertín 161 Camilo 161 kg Tercer intento Esta vez Se queda Con 156 Igualmente En la medida Se nota La diferencia En el cambio De peso De este campeón Mundial En 73 kg Pero Igual Es un hombre Fuera de serie Para esta división Así que Tendremos 15 minutos Para el cambio Al envío Solamente Tres competidores En breve La tabla Con la información Gráfica Aquí la tienen Gracias Alejandro Ortega Y todo el equipo Tres competidores 156 Para el Dula Medalla Medalla De oro 144 Torayev Y 141 Para Benia Parece Que el tunecino Sí No se va a presentar En el envío Tendremos entonces Dos Para Efectivamente La página oficial También En pantalla gigante Lo está Indicando Tendremos Dos competidores Esto entonces Le abre la puerta A Gertín A Gertín Que terminó Con 313 Será bronce En el En el Vía Disfruten De los highlights Del arranque En esta división 81 kg Con equipos ¡Suscríbete al canal! 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 La plata para Gaisis Torayev de Turmenistán. Abdullah de Indonesia. Torayev de Turmenistán, 144 y con 141 en el Buenos Aires. Karim Ben Nia, de Túnez. La mañana a 11 de la mañana estaremos arrancando con el grupo B de los 89 kilogramos entre los hombres. Con un total de 10 participantes. A la 1 de la tarde, 71 kilogramos grupo B entre las mujeres. 12 participantes. Sin presencia cubana ninguno de estos dos grupos. A las 3 y 30, grupo A, los 89. Ahí bueno, mañana tendremos en ese grupo a Olfide Saez. 3 y 30, Olfide Saez estará ahí. También estará Ariolvis Begué. Así que dos cubanos. Olfide es la figura de nuestro equipo de Colima. Y el grupo A de los 71 kilogramos entre mujeres a las 6 de la tarde. Ahí tendremos también la presencia cubana con Jeniuska Mirabal. Así que jornada estensa interesante y presencia cubana. Que para nosotros es muy importante. Como casi siempre al final de las jornadas, llega más público. Muchos atletas que tienen que regresar a sus hoteles. Esperan por el transporte de regreso oficial con los que están compitiendo. Y eso hace parte del espectáculo. Ahí vemos a Pirro Dimas. Que hemos hablado en su... Cuatro medallas olímpicas. Es su momento de esa gran trayectoria y tres veces campeón del mundo. Está presente acá en esta instalación, en este Grand Prix. Estos son los señores del control técnico y secretario de competición. Están revisando. Solamente quedan dos. Para definir. Que para mí está definido, Camilo. Con lo que vimos... Sí, realmente es que el nivel del representante de Indonesia está por encima. No solamente del turmeno, sino del resto. Se ha disfrutado bastante. Y aún quedan días para continuar. Mucha repercusión ha tenido este torneo en las redes sociales. En los que aman el deporte en sentido general. Agradece mucho la manera visual que se ha presentado. Cómo se organiza este tipo de eventos. Y repito que son credenciales importantes para Cuba. Las aspiraciones del Mundial Juvenil. De... El próximo año. Que no está definido, pero... Hay grandes pretensiones. En el Mundial de Bogotá. ¿Quiénes fueron los medallistas en esta división? Bueno, el recordista mundial. Daigli. Del arranque. Ganó la plata. Fue para Rijepop. Rijepai. De turmenistán. No es este turmeno. No es el que está presente acá. Y el bronce fue para el coreano Jae King. Son los medallistas en el último campeonato del mundo. En un mundial donde el medallero lo encabezó China. Con seis títulos, tres plata y tres bronce. Fue el país también que obtuvo más medallas con doce. En el segundo lugar de ese mundial fue Colombia. Con ocho medallas. Dos de oro, dos de plata y cuatro de bronce. En el tercer lugar fue Tailandia. Con dos de oro, dos de plata y dos de bronce. Por nuestra región, nuestro continente. Bueno, a nivel Panamericano, Estados Unidos obtuvo una plata. Ecuador obtuvo dos bronces. Canadá obtuvo un bronce. Y México obtuvo una medalla de bronce. Otros países con títulos. Indonesia. Bahrein. Georgia. Uzbekistán. Qatar. Egipto. Filipinas. Noruega. Rumanía. Ah, no. Se me escapaba Venezuela. Venezuela obtuvo un título. Venezuela. Venezuela. Honoro. En cuatro países. Fue un centro importantísimo que se hace en feria internacional. Que fue aprobado precisamente por la Federación Internacional para poder tener este evento. Y realmente está en un momento. Ha sido una alegría. En el fondo de cómo se preparó toda esta parte de Pavexpo para organizar precisamente este torneo. Gran Prix. Uno de los dos. Solamente serán dos Gran Prix. Este y el de dos a Qatar. Para buscar la clasificación olímpica. Hay otros eventos. Ya el mencionado Campeonato Mundial. Los torneos continentales que ya se desarrollaron este año. Y el Campeonato del Mundo de Riyad en Arabia Saudita en el 2023. Y van a quedar dos en el 2024. Otra vez los campeonatos continentales. Y la Copa del Mundo de Phuket en Tailandia. Una potencia. Va a ser ahí demostración de su poderío en el 2024. Yo pienso que Cuba con Arley Calderón que está en el décimo puesto en este momento. Con Olfideas haciendo una buena presentación. Tienen grandes posibilidades. Lo que tienen es que participar. Competir. En los Juegos Panamericanos. Tener esa posibilidad. De Lima. Ganó Brian Rodallega. Que es el recordista panamericano de la noche. La plata para Zacarías Jonat. Que es el recordista. De envión y viatlón. Y el bronce para Harrison Maurus. Colombia. Dominicana. Y Estados Unidos. En esta división el récord nacional en arranque 153 kilogramos. De Adriel Laó. En el 2018. Y 185 en el envión. No hay cubanos pero para tener una referencia. De cómo está el récord nacional con relación a lo que hemos visto acá. En esta competición. Listo para iniciar Torayef. El turmeno. A mí se le dice turcomano. Sí. Pero se utiliza más turmeno. 175 kilogramos. Primer intento. El clink. Con unos problemas. Tuvo que dar unos pasos hacia adelante. Con el empuje de envión. Lo logra. 175. Hemos visto. Pocas atletas. Haciendo el empuje de envión. La mayoría va con. La más utilizada tijera. Ahí recibe el. Aplauso y reconocimiento de su equipo de trabajo. Antula. Puso 190 para empezar. 190. Subió 10 kilos. Bueno. En el arranque fue igual. Había dicho 140 y comenzó con 150. El tunecino. La renuncia en que había renunciado. Lo habíamos visto ya. 169 kilogramos. 179 kilogramos. Pensé que era. Torayef. Dije también. Otro más. Torayef. 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 División Olímpica. Subió a 181. Si, aquí más o menos es como en la reclamación del fútbol En la hoja de anotación Hasta que no esté la jugada No le ponga a usted porque entonces después La hoja sufre Hasta que no vea al atleta Saliendo para levantar No puede confirmar el peso Está como marcha Gerard Dunn De Estados Unidos 182, uno más Antes de subir Fue segundo en arranque con 144 Tiene una inscripción de 330 A buscar 282 kilogramos Tiene 300 kilogramos 130 de inscripción pero hasta ahora Lo que va logrando son 319 Con 190 184 182 182 Se está exigiendo el mismo Yo no lo vi muy bien en 182 Realmente Muy activo los muchachos del equipo nacional juvenil Como auxiliares de la plataforma Y va el hombre Y va el hombre a su tercera oportunidad en 185 kilogramos Va Doray A completar el envión A terminar su actuación en este Grand Prix de La Habana Termina con 175 de Grand Prix de La Habana 319 En el viatlón Neva dando la primera posición Pero Falta Ramad Erwin Abdoulah El campeón mundial Del pasado Torneo En 73 kilogramos 190 Camilo Pérez Pérez Nada más y nada menos Este 190 Ya viene con 190 Abdoulah Demostró que el arranque Que está por encima A pesar de que ha tenido que subir de peso Así todo Está casi 4 kilos Por debajo De los 81 Ya es el campeón Del arranque Del envión Algo sucedió Porque Salió que En la jueza central Lo había dado No válido Pero Vimos la reacción de ella Como diciendo No, no Si, el jurado lo ratifica Lo ratifica Decía que ya con este Resultado El campeón En envión En arranque Enviándolo Confirma El segundo lugar De Toraya Y la tercera posición De Samuel Gertín Del canadien En el pie En el pie Y doscientos 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 auxiliares Los tienen corriendo Y la por doscientos 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 Más De lo que acaba De levantar Doscientos 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 Es esta, me parece. Es de 206. Dos puestos debajo, nada más que el recurso. Es que es el subcampeón mundial. Se fería eso. Igual. Igual. Con 102 kilogramos. Evidentemente el envío. Atención. Atención. Que lo que parece una competencia intrascendente. Le va a tirar al... Ahora dijeron 203, pero... Para mí que le puede tirar al récord del mundo. ¿Qué le queda? Queda la ejecución. Lo conversará con su entrenador. 209. Le va a tirar. A buscar el récord del mundo. Le va a tirar. Lo sabe la afición. A buscar el récord del mundo. A buscar a Abdullah. El récord mundial. Esta es la segunda vez de intento de récord del mundo. En este Grand Prix. Y en ambos casos, atletas de Indonesia. Así que momento que puede ser histórico en el Grand Prix de La Habana. Por supuesto. Empezó en 190. Subió 12 kilogramos. Y ahora va a subir 7. En 3 intentos, 19 kilogramos. 19 kilogramos. Eso es ya... Palabras mayores. Pero el hombre confía en su fuerza, en su palmarés, en su historia. Van por el récord mundial. Vean la concentración. Vean el... El momento. Allá va, digo usted, Manolo. Y el público. Aplaudiendo. Para este momento. Importante aquí en La Habana, Cuba. En Pavespo. En la señal de Tele Rebelde. Intento de récord mundial. De Ramá Terwin Abdula. El campeón del mundo. En 73 kilogramos. Ahora en 81. Va para el clean. Lo está logrando. Y se le fue por detrás en el Yer. No pudo terminar. De todas formas recibe... El aplauso. El respetable. Aquí en Pavespo. Hizo el intento. Logra el... Oro en Arranquen Bion y en el Viatron. Estuvo cerca Camilo, pero... Muy rápido. Muy rápido todo. Además, ya lo dijimos. 19 kilos desde que comenzó en el envío. Termina con 358 en el Viatron. Estamos hablando de 39 kilogramos más que el segundo lugar. La que sacó casi 40 kilogramos a la media de plata. Y 28 más de lo que él declaró para iniciar en la competencia. Así que tuvimos un intento de récord mundial para terminar esta jornada. La jornada del Grand Prix de La Habana. Ahora procederemos a la ceremonia de premiación. Pero bueno, creo que ha cerrado bien. Ha cerrado con emoción esta jornada del Grand Prix. Con este intento de récord mundial. Además, un intento de lo que se dice cerca. De lo que estuvo cerca. Aquí va a ser fácil la premiación. Solamente tres atletas. Sí. Tres en arranque, tres en el envío. Y los mismos en el viatron. Sin dudas, Indonesia se ha presentado muy bien. Es de los fuertes en el mundo. Después de China. Con Tailandia. Colombia. Colombia. Sí, pero estoy hablando de esa parte asiática. Sí, sí, Colombia. Colombia. Oiganme, Colombia es potencia. Ya vimos que en el último campeonato del mundo. Colombia por detrás de China. Aquí estamos viendo los mejores momentos. Incluido el intento de borrar con la mujer. Colombia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El dolor en esa parte del atleta. Son esas parcas que ustedes ven que le hemos visto. Realmente hay un tratamiento con ventosas. Gracias al doctor Emí. Bueno, todos los médicos del Instituto de Misiones Deportivas. Por acá vimos a Pavel Pino y unos cuantos especialistas. El doctor Chamizo. Que también forma parte del colectivo de cubanos presentes por acá en este torneo Grand Prix de La Habana. Así que un momento, la ceremonia de premiación para cerrar esta jornada de martes 13. 13 de junio. Ceremonia. Le tiró al récord de Nazar de Bulgaria de 208 kilogramos. Escuchemos el comienzo de la premiación de división 81 kilogramos. Categoría olímpica. Con atletas de gran nivel aquí en La Habana, Cuba. La Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, la Federación Panamericana y la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas, tiene el gusto de iniciar la ceremonia de premiación de la división de 81 kilogramos del Gran Premio La Habana 2023. Realizarán los mismos el compañero Arik Majik, presidente de la Federación de Bulgaria de Levantamiento de Pesas. Olga Soloyova, miembro del Comité Técnico de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. And Forrester Osei, chair IWF Athletes Commission. Forrester Osei, miembro de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Medallistas en el arranque. Tercer lugar y medalla de bronce, representando a Túnez. Karen Benhanía. Karen Benhanía. Second place, silver medalist. Segundo lugar y medalla de plata. Representing Turkmenistan. Representando a Turmenistan. Gagashev Torayev. Gagashev Torayev. Primero lugar y medalla de oro. Representando Indonesia. Representando Indonesia. Ramak Erwin Abdallah. Ramak Erwin Abdallah. Felicitaciones a los medallistas en el arranque. A continuación, medallistas en el empio. Tercer lugar y medalla de bronce. Representando Canadá. Samuel Gertén. Samuel Gertén. Second place, silver medalist. Segundo lugar y medalla de plata. Representando Turkmenistan. Representando Turmenistan. Gagashev Torayev. Gagashev Torayev. First place, gold medalist. Primero lugar y medalla de oro. Representing Indonesia. Representando Indonesia. Ramak Erwin Abdallah. Ramak Erwin Abdallah. Felicitaciones a los medallistas en el empio. Felicitaciones a los medallistas en el empio. A continuación, medallistas en el total. Third place, bronze medalist. Tercer lugar y medalla de bronce. Representando Canadá. Representando a Canadá. Representando a Canadá. Samuel Gertén. Samuel Gertén. Second place, silver medalist. Segundo lugar y medalla de plata. Representando Turkmenistan. Representando a Turmenistan. Gagashev Torayev. Gagashev Torayev. First place, gold medalist. Primero lugar y medalla de oro. Representing Indonesia. Representando Indonesia. Ramak Erwin Abdallah. Ramak Erwin Abdallah. Everyone, please rise if you're able. For the national anthem of Indonesia. Señoras y señores, ponernos en pie para escuchar el himno nacional de Indonesia. Ramak Erwin Abdallah. Por favor, ven 374arruang. Perlic gideo. Pené o iced. Cuatro. Sweat surface. Versativ ответ. Dealer taper. Veracoco. Veracoco. eyesight intervene. empowerment Christinaostic. Veacoco. picking oder unknown interface. Gracias por ver el video. 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 Gracias.